Este sábado, en el contexto de una campaña nacional que estamos realizando, que ya comenzó el 1 de octubre, que va a ser hasta el 13 de noviembre, este sábado vamos a hacer una actividad para poder vacunar, obviamente, en la Plaza Estanilaos López del barrio Fredrickson. Va a ser orientada, bueno, a este grupo etario que está orientada esta campaña, que es en contra de la rubiola, el sarampión, la papel y la polio, para los niños de 13 meses hasta los 4 años inclusive. Vamos a tener una actividad desde las 14 horas hasta las 17 horas, donde vamos a tener, además de llevar a los niños para cuidar su salud, vamos a tener muchas actividades orientadas y pensadas para ellos. A partir de los 13 meses hasta los 4 años de edad. Así que lo esperamos, por supuesto, a todos los papás, a las mamás y a la familia entera, este sábado 15 de octubre, a partir de las 14 horas hasta las 17 horas. Es una campaña nacional obligatoria. Así que que le quede bien claro a los papás que, aunque tengan esta vacuna colocada, se la tienen que volver a colocar, por casos que han aparecido en otros países, en Brasil, Estados Unidos. Entonces estamos previniendo a la Argentina, digamos, para que no ingrese, digamos, este tipo de enfermedades. Un dato muy importante, no hay que anotarse, no hay que pedir turno, en todo caso hay que llevar el carnecito de vacunación. Sí, sí, solamente el carné, nada más. El que no tiene el carné, quien lo perdió, que se llegue. Nosotros miramos a través del SICAP provincial y ahí nos saltan todas las vacunas del calendario. Gracias.